Ah, yo cuento como a 5, vale. No, hay más 7 o así, chamo. ¿Qué pusiste? ¿25 en vez de 30? Sí, puso 25. Le bajó el límite. Es lo que había dicho antes para evitar. Que es una adversidad. ¿Pero tú eres mob? No, ese es el malo. ¿Qué va a ser ese mob? Ah, yo digo, ah, ¿pero qué le están saliendo al mob? Mob. Digo, eso es imposible. Y si... Oye, recordad que la Prey 10 si gana especial o no. Al Mali te iba a meter un sub-up o que no ibas a querer otro, ¿eh? Es la real. Eso tengo claro. Es la real, sí. Hombre, al Mali ya tendrá hasta fans, bro. Hombre, seguramente. O sea, subs. Sí, yo sub-fans. ¿La real? Al Mali. Al Mali es a la Cali. Sí, ahí, obviamente. Vale, me he cargado una especial. ¿Por qué no me va el puño? Vale, me he cargado una especial. Va, pues están aguantando mucho. Demasiado. Me cargué otra especial. Ah, pero que tú vas en contra de nosotros, de las especiales, ¿no? ¿Qué dan tres? ¿Qué dan tres? ¿Qué dan tres? No, no me salió al final. ¿Qué dan tres? ¿Cuatro pa' tres cuando eran literalmente dos? Vale, me salió. Bien, bien. Da igual, matás, Luqui. ¿Qué... ¿Tres pa' dos? O sea... ¿Y esta MOV? A ver, tres pa' dos, pero estoy yo. Tres pa' dos, pero estoy yo, bro. No, y esta MOV. Esta MOV está. Pero que el DAT de MOV va a atravesar y... Tres pa' dos, pero estoy yo, cara de almejas. El MOV nunca juega, bro. El MOV va a hacer de todo, no se va a ganar. Vale, vale. ¡Uy, dos pa' dos! Me gusta. No, y esta es malísimo. ¿Yo? Eh, MOV. Te ha humillado, te ha humillado. ¡Qué buena, Lymon! Ni la salvada, claro. ¡Qué buena, Pedro! Pues le hemos ganado las especiales, eh. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, gente! Y ahora ya, si gano la partida, ya del Chile. ¡Vámonos! Te callas, que yo acabo de perder mis 96. Ah, bueno, claro. Como ayer estuviste estafando a la gente y demás. ¡Uy, lógico! Sí, 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 sí. ¡Sí! En la que dijisteis que era yo, que no era yo. Ah, no, no eras tú, vale. Ya, ya, ya. En la que no era yo, eras tú. Básicamente era tú. No, de mierda, tío. En la que encima tampoco la pagaron. Bro, o sea, no me jodaba poner el nombre MTM Iker. Pero, ¿cómo? Es que por eso, ¿cómo voy a poner ese nombre? Yo, ni siquiera era yo, bro. Ya ha pasado como un millón de puntos a la especial. No, puse 30k y tenía 300k. O sea, 30k no era nada. O sea, todo lo que tenías la ha puesto a la especial. Pero porque, no, tenía 300k y puse 30k porque pagaba siempre. Que sí, bro. ¿Dejarás de mi el tira algún día o qué, tío? Madre mía. Qué grande, Mob. Te lo has cargado al Lucky. Mira, ahí está el compañero que habíamos ganado antes con él. Cabrón, quería hacer salvadas, Mob. El Lymon. Hola, te llamo Cabrón. ¿Qué es lo que habíamos ganado antes? ¡Lymon! Ese es con el que había ganado yo antes. Se dice que entra el comp, creo. Pues ya no se ha hecho ni una reta. ¿El Lymon? A ver, ha aguantado, pero... Ya, no lo ha rectado mal. Yo no lo he visto, pero... Si ha aguantado por algo. Sí, porque no ibais a por él. Puede ser, no sé. No lo sé, yo no sé el nivel que tiene. Habrá que ir ojeando. Igual es un máquina, loco. Hay topocas especiales, bro. ¿Cuántas especiales hay? Topocas. Bueno, me mataste, Ivano. Malprox. Bro, o sea, me muerto como peces. Eres duro. Pero, bro, es que el Lymon me ha matado también a mí, tío. ¡Ey! Pinchas flojas. ¿Qué te sirve si eres el peor? Voy a intentarlo, eh. Es que dale, malprox. Tú ya tienes emotes. ¿Me cae? Venga, va. No, es que voy sin emotes, pero... Pues ya se han perdido. Otra vez. Bueno, bueno. Es parte que... No, no, no. No, no, no. Sí, han perdido. Si queda solo uno de ellos. Es que el Lymon me mata, tío. ¿Qué hace? A mí también me ha matado el Lymon. ¿Qué me mata? Es que no piensa, tío. Ya está, es nuestro. Además, es el peor. Además, es el peor. Y bueno, no. O sea... Pero no, bueno, bueno, no. Ya está, ya está, ya está. Ahora ya solo me queda ganar la partida. ¿Te imaginas la vuelvo a ganar? Puff, que ha andrado. Otra vez el Lymon, tío. Otra vez el Lymon. El Lymoncito. Es verdad. Otra vez la misma final. Y otra vez la vuelvo a ganar, obvio. Yo creo que cae sin empate. Bueno, Samu, que hoy la fui a jugar, ¿eh? Que normalmente me tiro. Voy a intentar. Lymoncito. ¡Ulu! ¡Eh! Venga, haz una salva recta, Lymon. Venga. Una recta, dice. Es que antes no se la ha hecho, bro. Hijo de la remil. Venga, la de tres. Se ha cagado, se ha cagado. Se ha cagado, dice. Bro, Samu, lo cotón. ¡Oh! ¡Me hice las dos de tres! ¡Petro! ¿No se ha hecho la lateral? Pero si hay más sin especial que... ¿Qué dices? Hay un montón de especiales, loco. ¿Qué va tú? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿No has visto? Pocitos especiales. ¡Eh! ¿Los cubos por qué se van para allá, bro? Porque uno pone 80k al que no van especial. Pero me arruina la Freddy. ¿Qué va a hacer? El sopapo que le vendió a ese hombre no es ni normal. No seas fancito. Me estaba esperando ya. Yo estaba ahí. Vamos a matar al más malo. Para que no estorbe. Para que no estorbe mucho. Vale, vale. Cierra. Cierra. Esa es la Windy real también. Es la real. Esa es fan de... ¡Aja! ¡Qué pringado subs! Estás muerta ahí. Por favor. No, estamos muy buenos. La Windy real, la Mali real. Últimamente se están viniendo arriba, ¿eh? ¿El subs real? Ah, no, pero... No, yo no tengo fanáticos. Ah, ya se da el sí. Nah, el MOF es que juega más atravesando que jugando normal. Solo juega atravesando el MOF. Pero es aquí, no juega a torneos ni deones altos, cabrón. No, no. Ni entra, ni entra. Ni los juega. No juega a torneos ni de verdad ni entra. Ni de verdad ni entra. Qué cabrón es. Murió el MOF, creo. Sí. Que me llevo casi 30 puntos. Si pierdes Haruge, te llevas 30 puntos. No, si ganas. No. Sí, eso. No, no, Samu que la va a pagar. No, Haruge va volando, ¿eh? Tampoco. Nah, nah. Es imposible, ya. Pero vaya a tomar la Samu, tío. No, pero es salvo. Dos para uno. Ay, pero el cambio está hecho dos laberintos. Sí, sí. Hombre, pero porque bueno, tus subs no. Madre mía, tío. Pero si habían matado con el body. Ahí, dale, dale. Otra vez. Eh, el de los hielos. Tío, te voy a quitar del competitivo y te voy a banear para siempre, bro. O sea, te lo digo en serio. Como pille el Discord abierto y sepa quién eres, ya te digo que no vuelves aquí, hermano. Estoy viendo. Ahora todo el mundo está muteado, tío. Va literalmente, bro. El Haruge está volando, tío. A ver, yo creo que es este el que está hablando. El que está hablando ahora sé que sí. Yo llego muteado a media hora. Yo llego muteado a media hora. ¿Te refieres al Jihau? Sí, sí. El que está hablando. Yo sé que es el que está hablando. Pero no lo sé cierto. Pero como lo pille, ya te digo yo que no vuelve. Porque le ha avisado tres veces ya. Bro, fuera coña. Yo literalmente estoy con los castos y ya está. Sí, sí, pero bueno, vale. En el momento que se escuche el ruido. Si veo que se entiende tu micro, no apareces más. Vale, vale, vale. O sea, no sé. Pero madre mía, Haruge, tío. Hace hasta los altos donde ni se puede saltar. Pero la ha metido un soco en el aire al otro y lo ha montado al lazo. Venga, facilito. A tu casa. Sencillo y para la familia. Chau. Chau. Gracias por ver el video.